Primero que nada, indicarles que a nosotros, a Acción Ciudadana, a nuestro grupo, no nos mueve ningún tipo de interés personal ni de hacer daño a ningún otro partido político. Esto ha sido una cosa consensuada con el grupo y por eso lo hemos llevado a cabo. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña cronología de cómo ha sido todo esto, como hemos tenido varios días de fiesta, para que quede todo muy clarito. El día 15 de abril, Nueva Canaria presentó la candidatura en el Palacio de Congreso de Pamelonera, donde presentó a sus candidatos, lógicamente, las propuestas de su candidatura y entre ellos presentaron unos logros alcanzados. Logros alcanzados. Bien, si nos vamos a la ley electoral, a la modificación de la ley electoral, dice en su artículo número 50, desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contengan alusión a las realizaciones o a los logros obtenidos. Yo creo que está bastante claro. Yo les voy a leer el escrito, y luego les repartiré a cada uno de ustedes para que se lo lleven, el escrito que hemos realizado nosotros. Don Pablo José Robles, condena y tal, en representación de la formación política en Ciudad de San Bartolomé de Tirajana, por el presente, formula queja formal por infracción de lo dispuesto en el artículo 50 de la LORE, e interpretación del mismo que se continúa en la instrucción 2, barra 2011, el 24 de marzo, frente a Nueva Canaria de San Bartolomé de Tirajana, en base a los siguientes, el hecho. Por lo que le estaba diciendo ahora mismo. Con fecha 15 de abril tuvo lugar el Palacio Congreso de Maspaloma, presentación de la candidatura de la referida formación política, en cuyo evento tuvo lugar el reparto de un folleto informativo que contenía, además de las propuestas políticas, los logros alcanzados supuestamente por el mencionado grupo y enumerados del 1 al 16. Lo relacionado incurre en la prohibición expresa recogida en el mencionado precepto legal, en virtud del cual queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directo o indirectamente, por los poderes públicos que contengan alusión a las realizaciones o a los logros obtenidos. Si bien es cierto que dichos logros se atribuyen a Nueva Canaria como formación política y no como poder público en sí, no se entiende otra forma de alcanzar los mismos, casos de que sean ciertos, que tampoco lo tenemos claro, que desde la posición de alcaldesa de la formación municipal, que hasta la fecha ostenta la número 1 de la candidatura por Nueva Canaria, la señora doña Maripino Torres Melián. Entendiendo con este folleto, se vulnera el principio de igualdad y supone una manifiesta injerencia del actual Grupo de Gobierno Municipal de San Bartolomé-Tirajana en la campaña electoral. Por el presente se reitera queja formal por parte de Acción Ciudadana de San Bartolomé-Tirajana por sentirnos en inferioridad de igualdad ante esa formación política. Se adjunta el presente folleto referido al día de auto. Como ya lo he leído, en el boletín oficial queda bastante claro con fecha sábado 29 de enero del 2011. No se pueden hacer, organizar ni financiar directo o indirectamente, tanto por los poderes públicos que tengan alusiones a la realización o logros obtenidos. Eso por una parte. Y por otra parte, el lunes 28 de marzo de 2011, si nos vamos a los actos permitidos, en el primero dice la realización o participación en mítines y actos destinados a presentar las candidaturas o el programa electoral. Eso es lo que se permite. Está claro, presentar las candidaturas o el programa electoral. Aquí no dice nada de logros obtenidos. ¿Por qué? Porque no se pueden utilizar los logros que usted haya conseguido siendo alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Por lo cual, está prohibido y por lo cual hemos puesto una denuncia. Bueno, yo creo que aquí ya queda claro todo. Al día siguiente de nosotros presentar el escrito de la Junta Electoral de Zona, aquí está la fecha de entrada, 20 de abril, 20 de abril, al día siguiente, la Junta Electoral de Zona nos envía un fax donde dice por medio del presente se le comunica la resolución acordada en el día de la fecha por esta Junta. El escrito con registro número 143 presentado por el representante del partido Acción Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana formulando queja por infracción de lo dispuesto al artículo 50 de la LORES una sea al expediente electoral y por esta Junta se acuerda dar traslado del mismo al partido político Nueva Gran Canaria para que en el plazo de 24 horas informe a esta Junta sobre el contenido del mismo. No sé por qué Nueva Canaria está negando que ha recibido este fax, ¿no? Que si lo he recibido yo y a pie de Oja pone señores representantes de Partido Acción Ciudadana y de Nueva Canaria, Nueva Gran Canaria. Por eso hemos convocado esta rueda de prensa para que quedara claro que aquí no hay ningún ánimo de ir en contra de ningún partido ni que tengo ningún jefe que me mande para hacer este tipo de denuncias ni que si soy del afiliado al Partido Socialista nada de eso. Aquí lo que se trata es de que Acción Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana ha visto un agravio comparativo con respecto a todos los partidos que vamos a concluir en estos comicios municipales. Ahora les voy a repartir a cada uno de ustedes una fotocopia para que ustedes tengan claro lo mismo que he recibido yo. Nada más, si tienen alguna pregunta al respecto gustoso de responderle. Mire, yo no sé si tiene constancia pero aquí pone señores representantes Partido de Acción Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana y Nueva Canaria, Nueva Gran Canaria. Por lo cual ellos tienen que responder en 24 horas. Si me llegó a mí a ellos también le han tenido que llegar. ¿Y cuáles son los actos permitidos? ¿Solamente la presentación de una candidatura y la presentación del programa electoral? Solamente. Permitido, claramente lo pone en el artículo 53. La realización o participación en mítines y actos destinados a presentar las candidaturas aquí no dice nada de logro obtenido o el programa electoral que nosotros también tenemos uno que aquí lo tenemos. No tenemos nada de logro porque lógicamente no hemos estado en el gobierno no podemos. Entonces creemos que ellos están partiendo con ligera ventaja, ¿no? Están presentando unos logros que todos los demás partidos no pueden... No es un acto privado no es un acto privado están en presentación de candidaturas están presentando a los candidatos de Nueva Canarias Gran Canaria San Bartolomé Tinasán por lo cual es un acto público en el que se han repartido folletos explicativos con las propuestas que tienen ellos y los logros alcanzados. ¿Se sabe qué tipo de consecuencias suele tener este tipo de fallos? Nosotros les hemos dado traslado a la Junta Electoral de Zona yo supongo que ellos tendrán que realizar la resolución no me consta qué es lo que puede pasar pero sí estoy en mi derecho de denunciar la acción que creemos que no es correcta. ¿Más preguntas? ¿Para cuándo tienen el plazo para responder? No lo sé me imagino que como hemos tenido varios días de fiesta yo supongo que en esta semana máximo nos tienen que tienen que dar tanto la resolución a ellos como a nosotros ¿no? Suponiendo que ellos hayan respondido ya porque ellos tenían 24 horas para responder supongo que sí. ¿Nada más? Pues muchas gracias por venir a todos. Gracias. 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 Gracias.